Bueno, un saludo muy especial a todos los amigos del suroeste antioqueño. Felices de estar en este encuentro que todos los que somos del suroeste siempre lo esperamos. Hoy tenemos un capítulo muy importante y es contarles desde la corporación, desde Corantioquia, qué estamos haciendo por el turismo en un renglón específico que es el turismo de conservación. El suroeste tiene tres áreas protegidas de relevante importancia para el país y esas tres áreas protegidas van a tener protagonismo y van a ser vivas, van a tener contacto con la comunidad porque hay que entender que la conservación puede ir de la mano del crecimiento económico. Por eso hoy venimos a apoyar el turismo de conservación, venimos a contarles de un convenio que vamos a firmar que va a tener una prueba piloto en la cuchilla Jardín Támesis y eso para nosotros es muy relevante y para el suroeste que somos potencia en el turismo. Creo que sí, ahondemos un poquito de esos temas del turismo. Hay muchas clases de turismo, ¿cuáles se podrían desarrollar aquí? ¿En el suroeste? Bueno, obviamente el suroeste al ser diverso y al ser biodiverso tiene muchas, digamos, opciones para los ciudadanos nacionales e internacionales, pero nosotros como corporación encargada de cuidar el patrimonio ambiental pues queremos apostarle al turismo de conservación, que es ese turismo que le apuesta al contemplamiento, al avistamiento de aves, a entender los elementos ambientales del entorno, un turismo más de investigación, un turismo más de contemplación, de descanso, de reflexión, donde no hay, digamos, la oportunidad de generar impactos graves al medio ambiente. Lo que vamos a hacer por la firma del convenio que hoy vamos a contarles a ustedes es que vamos a tener unos protocolos de comportamiento, tanto para el turista como para el prestador del servicio, para que realmente pueda tener, digamos, progreso y que no se nos vaya a generar, digamos, dificultades y al contrario, satanizar el ejercicio. Entonces, es hacer un turismo bien planeado, con un conocimiento técnico de la capacidad de carga que tienen estos ecosistemas y sobre todo apropiarnos de esos tesoros que tenemos en el territorio. Nosotros somos expertos en irnos a buscar en otros países, en otros departamentos. Antioquia y el suroeste tienen un gran potencial en el turismo de conservación y a eso le vamos a apostar fuertemente este año. ¿Por qué es importante desarrollar o hacer la ponencia aquí en el encuentro de dirigentes para que las demás entidades, instituciones, sepan lo que se va a hacer desde el turismo? Bueno, nosotros vamos a contarles, venimos a firmar un convenio con el colegio mayor, con Antioquia Colegio Mayor, para poder generar una metodología. El turismo en el suroeste se ha venido realizando, se ha venido aprendiendo poco a poco cómo realizarlo de manera adecuada. Nosotros queremos tener una base de investigación, una base que nos permita conocer cuáles son esos sitios turísticos de manera concreta, que nos permita tener unas guías, unos protocolos muy rigurosos para que el turismo realmente obedezca a la protección de los recursos naturales.